¡Suscríbete al canal! 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 la decisión en consumirlo diariamente, por un mes va a tener un buen resultado y eso la va a motivar a seguir consumiendo el producto porque el Reduction Silhouette no solamente le elimina la grasa corporal, sino que nos ayuda a la buena digestión, porque una de las complicaciones de estar subidas de peso es cuando sufrimos despeñimiento también, tenemos el intestino sucio y este producto va a ayudar a desintoxicarnos, va a ayudar a eliminar grasa corporal, va a ayudar al metabolismo para poder evitar la asimilación extrema de los alimentos tenemos el Reduction Silhouette en polvo y en cápsulas así que comencemos el reto ¿qué te parece? No hay pretexto si tú eres de las que se hace su juguito en las mañanas, en las noches, creo que este producto te va a ayudar muchísimo porque le agregas su cucharita de Reduction y ya está ahora, si eres de las mujeres que son prácticas, que estás saliendo, que estás viendo un lado a otro, creo que las cápsulas las puedes tomar en cualquier momento sacas, te llevas tu botella de agua, tú tomas todo y al toque sacas tu cápsula, te la tomas y ya está no te compliques, pero no dejes de consumir estos productos porque se acerca el verano, Anita este es el mejor momento para comenzar el reto de bajar de peso exacto Anita, otra de las preguntas que nos están haciendo mucho en estos momentos es esas parejas que quieren agrandar la familia o que de repente por primera vez, ¿no? las mujeres quieren quedar embarazadas y quizás este tiempo tan difícil lleno de estrés, lleno de ajetreo está complicando tanto a la mujer como al varón, ¿qué podrías recomendar para reforzar el sistema de repente reproductor, tanto de hombre como de mujer? podríamos recomendar aquí en Natural Produce nuestra maca, nuestra maca que es bastante vigorizante, bastante energizante, que les va a ayudar a que puedan lograr ese objetivo, ¿no? que es agrandar la familia que es concebir, pero no solamente para las mujeres sino también para los caballeros, nosotros podríamos recomendar este dúo que es para la pareja, la maca con la gen para la mujer y el formen para los caballeros ajá, así que amiga, yo sé que a veces a los caballeros se puede complicar porque efectivamente es un tema muy delicado muy íntimo, pero usted señora no se quede, si usted quiere lograr sus objetivos, quedar embarazada, concebir, agrandar la familia, mire este super pack de mujer y de hombre y seguramente en unos meses estaremos compartiendo la experiencia, estaremos compartiendo de que ya por fin ha logrado concebir y hay un integrante en camino, así que ya lo sabe, ¿quién te va a ayudar? Natural Product, finalmente, ¿cómo ubicamos a Natural Product? ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos hacer el pedido de estos maravillosos productos? Claro, Katy, nos pueden comunicar, nos pueden ubicar por nuestras redes sociales como Natural Product, por Instagram como Natural Product Lima o ingresando también a nuestra página web www.naturalproduce.com.pe Si yo quiero ser emprendedora de Natural Product, si quiero vender estos maravillosos productos, si quiero ser distribuidora independiente, ¿cómo podríamos hacer? Katy, solamente tienen que comunicarse al 943-927-016, van a recibir asesoramiento de cómo inscribirse y cómo poder distribuir nuestros productos. Así que tú también sea una distribuidora de éxito, pero sobre todo de salud para toda la familia con Natural Product. Ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Anita. Gracias, Katy. Gracias, Natural Product. Natural Product, empresa peruana que desde el 2002 ofrece una...